¿Ustedes saben que de repente les encanta decir, ay, ya te desgraciaste la cara por tanta cirugía? Pero es que sí hay, ¿eh? Sí hay unas. Sí hay varias, varias que han ido en lugar del cirujano, se han ido al rastro. O con un veterinario, puede ser, porque no les ha ayudado en nada. Pero quien dice, ¿saben qué? Yo no me hice nada, es la Chupitos, porque dicen estuvo hospitalizada para hacerse un arreglito. Y dice, no es cierto. A ver, vamos a ver si se ve diferente. Hace unos días, Liliana Arriaga, la Chupitos, alarmó a sus seguidores al aparecer en redes sociales en una cama de hospital. Sin embargo, en entrevista con Salel Sol, confesó que todo se debió a solo un chequeo médico. ¿Era tu suero? Era mi suero, ese era el suero de la Chupi. Oye, pues gracias por preguntar, de verdad. ¿Ven a Dios, estoy bien? Sí, tuve que estar en el hospital, pero gracias a Dios ya estoy bien y estoy más repuesta que nunca porque tengo que estar lista para este gran estreno del 6 de septiembre de Chilangolandia. Desmintió que dicho internamiento haya sido por someterse a una cirugía plástica. Cerca de esto, ya desean que te vas a echar una cirugía plástica. Estoy más buena que nunca, sí. Pero natural. Todo natural. Se me sigue cayendo el pellejo. No, voy a hacer cosas de análisis de endoscopía, pero al parecer todo está bien. Gracias por preguntar, de verdad. La comedianta aseguró que no tiene pensado hacerse una cirugía para lucir mejor físicamente. No, ¿qué crees? Soy bien miedosa para eso. O sea, sé que sí necesito, ¿verdad? Ya se me cae la chichita. Ya este... Perdón, señor director, el vientre ya, ¿no? Ya tapa. Yo también me he querido. Es la naturaleza, también es bonito. Pero, ¿qué crees? Me amo mucho así como estoy, creo, entonces por el momento no. Y aparte hay muchas guapas. ¿Para qué quiero competir con ellas? Muchas guapas y operadas. No, no, mejor así por el momento, porque tampoco no digo no lo voy a hacer. Pero, ¿qué tal si la segunda parte de Chilangolandia, señor? Ya salió operada, Carmen. Ya salió operada, Carmen. Ándili, ajá. Te gracias por preocuparse, estoy bien. No me hice nada, sigo igual de... Con la lonja y la chichi caída todavía. Entonces, pero estoy bien de salud. Claro que fue muy difícil. Imagínate salirme de mi zona de confort, ¿sabes? Después de 26 años y interpretar un solo personaje con las chupitos, pues no, ¿sabes? Eso es como que hace frío y como que me he quitado mi abrigo, ¿sabes? Me sentía desprotegida sin chupitos. Hay que verla, sobre todo porque es la primer película que realiza Liliana Arriaga, ya lo dijo, sin la chupitos. Pero a mí me da mucha risa luego las que sí se hacen cirugías y es de, ay, no, duermo mis ocho horas, tomo mucha agua, no hago nada, es mi genética. ¿No? Pero siempre ha sido así, como dice Alex. Es que pocas personas dicen... Pocas personas dicen, sí, me hice esto, aquello, esto, me pasó el bisturí por aquí. ¿Esta película, ¿cuándo dices que se estrena? El 16 de septiembre. Pues no se me antoja nadita. Ay, a mí sí. No se me antoja nadita. Oye, pero por ejemplo, las revelaciones de Liliana Arriaga que confesó que antes de casarse tuvo un romance con Alfonso Sayas, ¿eh? ¿A poco? Sí, que nadie sabía, pero ya lo dijo. Mira. Oye, pero de Alfonso Sayas ya habían dicho que donde ponía el ojo... Exacto, porque además... Pues es que, ¿sabes qué? Hacía reír mucho a las mujeres y por eso las traía, pero mira, vueltas locas. Totalmente, así es, así es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!